Hola chicos, que tengo una marcha, y siempre se va a hacer una opa. ¿De qué color? Margaron, blanco, verde, rojo, claro y amarillo. Y decinos, ¿cuáles son los colores primarios? No, adiós, el rojo. ¿Y qué más? El blanco. No, el blanco no. ¿El rojo? ¿Qué color más? El verde. Bien, ¿qué más? No, ese no. El. ¿El qué más? Bien. El amarillo. ¿Y qué más? ¿Te falta uno? Bueno, sí, mostraste. ¿Qué hiciste? Sí. Azul. ¿Te faltó el azul? Sí. Y... ¿De qué más? ¿De qué más?